Hola amigos de Youtube, ya regreso en Locuendo XD, por fin seguirmos con todo lo que falta por hacer, desgraciadamente perdí proyectos que tenía terminados, pero que se le hace, algún día tenemos que reiniciar la computadora XD. Bueno empecemos de una vez. Curiosidades en Videojuegos La mayor puntuación en Pac-Man es de 3,333,360 puntos, y a partir de conseguirlos y llegar a un nivel especifico, solo se verá la mitad bien y la otra mitad se verá con errores dígitos. Y solo 6 personas en el mundo han conseguido esa puntuación. Número 3, el mapa de Resident Evil, en una sala, si se fijan bien, es como un disquet de computadora. Número 4, el primero videojuego para adultos fue Cusper's Revenge con el objetivo de tener relaciones con las mujeres sin que te den las flechas, y el segundo que le siguió fue ya que el descripador, con escenas algo fuertes y contenido sangriento. Número 5, Mega Man es azul, gracias a que lo pusieron por tener una limitación de colores. Número 6, el perro de Pikmin es en honor al perro de Shigeru y Gamoto, ya que su perro lo seguía a todas partes, como los Pikimins del juego. Número 7, en un principio, Lara Croft iba a llamarse Laura Croft, pero al final del desarrollo del juego, los desarrolladores optaron por ponerle Lara Croft. Número 8, los pechos de Lara Croft, salieron de un error de programación de Tomy Dark, y se aceptó que se quedara así para ya no perder más tiempo y seguir desarrollando el juego. Número 9, Resident Evil Pero, es el único speed up de la saga, que sigue en la misma consola, Gamecube. Número 10, en Arden K. Kong, Mario se llama Human y es un carpintero, no un fontanero. Número 11, una partida de Animal Crossing de Gamecube, puede durar hasta 29 años reales, pueden creerlo, quien lo jugaría 29 años enteros XD, si a mi me aburre X3. Número 12, es posible pasarse Super Mario 64, sin las 120 estrellas, explotando unos glitches del juego XD, para los que no quieren pasar su vida en el XD. Número 13, el juego más largo de Sonic, es el 3D Nucles, con 18 niveles de juego. Número 14, Final Fantasy se llama Acti, porque usaron lo poco de dinero en él, con la esperanza de recuperarse. Número 15, el nombre de Camcom, es una abreviación de Camsume Computers. Número 16, el equipo responsable de distribuir Resident Evil 2, fue Angel Studios para Nintendo 64, esta empresa ahora es como la conocemos muchos, Rockstar Games. Número 17, a finales del 2005, Sony contrató a algunos grafiteros de Estados Unidos, para hacer de PSP, esto terminó en demandas y terminaron haciendo servicio comunitario. Número 18, Yoshi tiene dientes, y casi no se ven, por eso nadie sabía o sabe eso de Yoshi, podemos decir que es su oscuro secreto XD. Número 19, poseer una copia del videojuego, Manu en Nueva Zelanda y en otros 10 países, es un crimen, ya que en él, puedes matar a todos de las maneras, más sangrientas de todas las torturas XD. Número 20, cada uno de los más 700 coches que hay en Gran Turismo 4, les cuesta a los diseñadores crearlos, imagínense, se tardarían 58 años, en terminar un Gran Turismo si hicieran cada auto diferente, que locura XD. Bueno con eso termina el video de regreso, esperen las siguientes partes y más videos lo viendo, al igual que Youtube Pochispanos XD, nos vemos y un saludo. Gracias por ver el video.